Hola, soy Alex Arenols, soy desarrollador de software desde hace más de 15 años en PHP y en este vídeo vamos a ver cómo funcionan las sesiones y los cookies en PHP. Las sesiones son un tipo de variables que guardan información en el servidor y se pueden utilizar para pasar información entre página en página sin tener que enviarse esa información. Se guarda esa Albacena en una variable que tiene reservada PHP que se llama session. Se puede crear un session id y al crear esa session id podemos utilizarlo para navegar por nuestro web. Vamos a ver con un ejemplo cómo funcionan las sesiones. Tenemos una página index donde vamos a crear un par de sesiones. Antes de crear las sesiones tenemos que inicializarlas con el session start. Si no, no funcionarán no funcionarán las sesiones que creemos. Vamos a crear un nombre, un nombre 1, vamos a llamar Dimitri, sesión, nombre 2, nombre 2, lo llamaremos Alex y vamos a crear un session id, que recogeremos del session id. Ahora cerramos el tag de PHP y creamos una redirección a una otra página que hemos llamado sesiones, sesiones.php, prueba de sesiones, y como podéis ver no enviamos ningún parámetro, no enviamos ninguna información, la información se recogerá automáticamente de las variables sesiones. Vamos a guardamos, vamos a la siguiente página, abrimos el tag PHP y pintamos por pantalla el primer nombre, sesión, voy a copiarlo mejor, pintamos el primer nombre, y después pintamos, escribimos por pantalla, con un poco de formato, el array de sesiones. Ahora vamos a la página, hacemos un reload, pulsamos y no funciona correctamente, porque no hemos finalizado las sesiones. Si recordáis, os he dicho que es necesario crear el session start para que esto funcione, si no, no funcionan las sesiones. En cada página que creemos una sesión, tendremos que crear el session start. Como podéis ver, tenemos el nombre, tenemos el Dimitri, tenemos Alex. Con esto hemos visto las sesiones y ahora vamos a ver cómo funcionan y qué son los cookies. Las cookies es otra forma de almacenar información que tiene PHP, pero esta vez esta información se almacena en el lado del cliente. Se crean los cookies con el set cookie y desde PHP tenemos una variable reservada que es $cookie, donde podemos recoger los cookies. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo que será, ponemos cookie1.php, donde crearemos un cookie, set cookie, le daremos un nombre, le daremos un nombre, le daremos un nombre, le daremos un nombre, le daremos un valor, valor de cookie. y lo recogeremos, vamos a cerrar el tag PHP, creamos un enlace a cookie, a la página cookie2, prueba de cookie, cerramos, cerramos, guardamos, creamos la página cookie2.php, abrimos tag PHP, y con el parado de reservada, y con el parado de reservada, cookie, cookie, del valor del nombre que le hemos puesto, nos devolverá el texto del valor, vamos a mostrarlo por pantalla, guardamos, guardamos, vamos al navegador, aquí estamos en el ejemplo anterior, ponemos cookie.php, voy a equivocar el nombre de la página, cookie1, le damos, pulsamos clic, y obtenemos el valor de la cookie. como hemos visto, es muy sencillo utilizar sesiones y cookies en PHP, si queréis seguir aprendiendo como funciona PHP, podéis pulsar en el enlace que hay aquí al lado, y suscribiros al curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!